Nuevamente, como todos los años, y en este día tan especial como es el Día de la Madre, a todos los socios que están con la cuota al día en Casa Capelo, vamos a realizar 10 sorteos, que no es para menos, vamos a hacer 10 sorteos que son, como también hacemos siempre, son sorpresas para el Día de la Madre. O sea, todos los que estén al día con la cuota, el domingo, o sea, con la quinela del sábado, se van a sacar los 3 últimos números de ahí, y de ahí vamos al padrón de socio que tenemos, y vamos a elegir, obviamente que van a salir hoy los 10 ganadores de ahí, que son, únicamente van a ser mujeres, quiero explicar una cosa, que van a ser mujeres porque se trata del Día de la Madre, así que todos los asociados mujeres van a salir beneficiados con estos 10 sorteos que vamos a llevar a cabo este sábado a la noche, previo al Día de la Madre, que es el domingo. Qué importante, ¿no? Porque estamos hablando de 10 premios sorpresas, un dato no menor para poder agasajar también a aquellos socios que apoyan a la compañía día tras día. Sí, por supuesto, ya lo habíamos hecho otros años anteriores, lo hicimos este año también con el Día del Padre, que fue hace poco, y también realizamos una serie de sorteos que salieron beneficiados, obviamente, todas las personas varones, porque era el Día del Padre. En este caso hemos elegido que es un día muy especial, obviamente, que es el Día de la Madre, y realizar 10 sorteos. O sea, que sea mucho más de lo que habíamos hecho para el Día del Padre. Bueno, entonces que estén atentas todas aquellas socias, porque entre domingo y lunes las ganadoras se van a estar enterando quiénes fueron y qué se van a estar llevando. No, por supuesto. Como te dije antes, no vamos a decir nada de cuáles son los premios. Los premios son muy especiales, obviamente, como siempre, como es la madre también. También, cada premio va a ser llevado a domicilio. Quiero que cada cliente se quede tranquilo. Asimismo, vea que no le ha salido el número, que se despreocupen, porque dentro de la telegrilla, si no está uno, va a estar el otro. O sea, puede salir ganador igual, porque nosotros elegimos si no están los tres últimos números, los dos últimos números también. Pero por eso hemos elegido una gran cantidad de premios para que ampliamente, o sea, para que todos tengan un premio. Ariel, hablábamos fuera de micrófono en esta situación tan particular que estamos atravesando. Quería consultarte acerca de cómo están trabajando, cómo continúan los protocolos de acuerdo a lo que son los sepelios. Con respecto a los sepelios, bueno, no se están realizando velatorios. Actualmente, no ha salido ninguna ley con respecto a que hagamos velatorios. Nosotros ninguna cochería, al menos acá en San Carlos Centro. Lamentablemente, la persona que fallece, sabemos que no es algo nuestro, ni tampoco de acá, sino que es algo que viene a una ley a nivel mundial, en la cual las ciudades principalmente, por exceso de población, se ha decidido no hacer velatorio, sino retirar a la persona fallecida. Sabemos que es una parte muy difícil hoy en día separarse o despedirse de un familiar en el cual uno convive de muchos años, día a día, y no tener un dolo presencial, sabemos que es muy duro. Pero bueno, es la situación que estamos atravesando actualmente, es así. Y bueno, por ahora el protocolo sigue siendo el mismo, no hay velatorio. Bien. En cuanto a las localidades en las que tiene servicio Casa Capelo, bueno, ¿cómo están trabajando y en qué localidades puntualmente se encuentran trabajando hoy en día? Bueno, nosotros tenemos, la zona nuestra es bastante grande, no olvidemos que esta cochería tiene muchos años, así que nosotros trabajamos Hesler, San Carlos Sur, San Carlos Centro, San Carlos Norte, Matilde, trabajamos San Agustín. En los otros pueblos también tenemos socios, así que por ende hacemos también servicio en Santa Clara, por ahí, y algún otro socio que nos ha quedado dando vuelta en Fran todavía. Pero, como te dije, nuestra zona es bastante amplia y, bueno, nuestra cuota societaria, vamos a hablar de esa parte, ya que estamos, eso lo voy a incluir yo. El cliente que tenemos hoy en día también sabe que no hemos hecho ninguna modificaciones de aumento por las cuestiones económicas y sabemos que la situación no está para nadie hoy en día para afrontar más que nada y hacer gastos, así que la administración ha decidido no aumentar la cuota, seguir con la cuota estable como estamos, y no modificar lo que es plan. Nosotros tenemos un plan de hace muchísimos años, solo que no lo promocionamos por una cuestión de que el cliente nos conoce, esto es una cochería, como te dije, muchísimos años. Nosotros tenemos las promociones de crematorio y servicio fúnebre, que en la cual también tiene una cuota muy accesible, que tampoco la hemos modificado, así que seguimos trabajando de igual manera como arrancamos con los precios del día de la pandemia. Bueno, eso es destacable, ¿no? Porque es como un servicio que se le da también a todos los socios en reconocimiento y para poder ayudar desde nuestro lugar a que todos puedan seguir contando con el servicio. Sí, por supuesto. Nosotros, bueno, esta empresa siempre desde los primeros dueños hasta ahora siempre, inclusive me nombro, yo, Ariel Forastieri, he aprendido de los dueños anteriores de que nosotros somos servicio y nosotros por ende tenemos que acompañar al familiar y también tenemos que acompañar la parte económica porque sabemos que hoy en día afrontar un servicio fúnebre es muy costoso, más por las épocas que estamos pasando, que nadie está bien económicamente. Entonces, por eso la decisión de la administración de no aumentar la cuota y no aumentar los costos de servicio fúnebre por una cuestión económica. Ariel, la última te quería consultar. Uno de los servicios que también ha aumentado mucho, tal vez, en nuestros últimos años tiene que ver con el servicio de cremación. Sabemos que también brindan este servicio a todos sus socios. Sí, actualmente, bueno, esto es una parte que hay que decirla. Estamos trabajando más hoy en día con el tema de la pandemia. Una persona que fallece de COVID sabemos que tiene dos opciones, o va a tierra, ¿no es cierto?, o va a crematorio. Los costos de los crematorios están bastante elevados, pero bueno, llevado al cabo nosotros acá en escritorio sabemos que viene el cliente con cierta problemática. Nosotros por eso abaratamos costos y sabemos cómo trabajar o de última se hace un plan de pago. Pero quería aclarar bien que por eso es la problemática que tenemos hoy, que no hay velatorio, ¿no es cierto?, y si es con COVID, quiero que se entienda bien y hay que dejarlo bien en claro de que tiene dos opciones, o va a crematorio o va a tierra directamente. No hay nicho para una persona que muere de COVID. Bueno, es una aclaración importante, sobre todo para esclarecer un poco y llevar tranquilidad a la comunidad de que por ahí no sabe cómo se manejan estas cuestiones. Sí, no, por supuesto. Sabemos que hoy en día la población, más que nada, cuando vienen a buscar un servicio ya lo tienen asumido de que no hay velatorio, por ejemplo, o que si sucede eso, también lo tienen en claro de que va a ir a crematorio o va a ir a tierra. Así que, bueno, esas son las formas de trabajo que se está teniendo hoy en día. No hay ninguna modificación. Los protocolos siguen exactamente igual. Y, bueno, nosotros, en nuestro caso, que si llega a tocar, que ya hemos trabajado con COVID, tenemos que usar todos los recaudos. Nosotros tenemos todo un equipamiento de trajes y ropa para que lo que es para trabajar con una persona de ese riesgo, porque nosotros también nos podemos contagiar, obviamente. Así que, por eso, estamos altamente equipados para trabajar con estas situaciones. Bueno, entonces, que estén atentos a todas las socias mujeres. Este próximo domingo destacamos nuevamente lo del sorteo. Se va a estar realizando el sábado por la noche en Lotería el sorteo de 10 premios sorpresa por el Día de la Madre a cargo de Casa Capello. Sí, exactamente. Nosotros acá de la firma de Casa Capello les deseamos un Día de la Madre espectacular a todas las Madres, que son todas maravillosas. Son las únicas encargadas, la verdad, de traer vida a la Tierra. Así que les deseamos un feliz día a la Madre. Y les decimos que, bueno, el lunes, a partir del lunes a la mañana en adelante, cada Madre recibirá su premio a través de Casa Capello.